Bienvenidos a Significado Bíblico. En el día de hoy responderemos una duda muy frecuente, y esa es, ¿qué es oración y ruego? ¿Realmente sirven? Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! ¿Qué es oración y ruego? ¿Realmente sirven? Ya conocemos que la oración es el vínculo comunicativo con Dios. Es ese momento en el cual nuestra alma, corazón y pensamiento se conectan con el Padre Celestial para dialogar de todo lo que creamos necesario en ese momento. Por ende, la oración necesariamente no es rogativo. Puede ser para agradecer, alabar o reconocer el poder de Dios sobre la tierra. No obstante, el ruego es una súplica desesperada, un acto comunicativo con Dios que sirve para ayudarte o consolarte. Por ende, el ruego también se manifiesta en la vida terrenal. Entonces, las acepciones del ruego son variadas. Podemos agruparlas en aquel que se realizan lamentables situaciones, por expectativas o por hecho que no podemos cambiar. Expliquemos cada uno. 1. Sucede que, en el primer caso, el ruego está cargado de mucho dolor espiritual. Generalmente, acontece cuando pedimos por la salud de un familiar o amigo que se encuentra muy grave y puede fallecer. 2. Acá el dolor nos embarga y pedimos por la sanación de los enfermos. Otro caso de este tipo lo representa la pérdida física de algún ser querido o la separación corporal definitiva de alguien, bien sea por distanciamiento terrestre, es decir, se van hacia otro país lejano o por distanciamiento emocional. En ambos casos, el ruego es el clamor desesperado porque no suceda el hecho separativo. 2. El ruego, por expectativa, se produce cuando anhelamos algo que puede beneficiar nuestras vidas o las de la comunidad a manera de ejemplo. 3. Podemos rogar para que los adelantos científicos logren descubrir una vacuna contra alguna enfermedad mortal que azote a la humanidad. 4. Puede ser también que roguemos por la multiplicación del rebaño y por ende la fertilidad del ganado. 5. Incluso, rogamos por la llegada de la lluvia para regar los campos. 3. Finalmente, el ruego por los hechos que no podemos cambiar corresponde cuando pedimos por el descanso eterno del alma de los difuntos. 5. Con este ruego, buscamos tener paz espiritual y consuelo de Dios, al confiar en que nuestros seres queridos están en un lugar de luz amparados por el Padre Celestial. 6. El rogar no implica orar. La oración a veces no amerita rogar en el mundo terrenal. 7. Muchas veces pedimos o clamamos para que sea justicia por un hecho acaecido en la comunidad, la vida natural o contra una persona. 7. Con este ruego, sabemos que la solución está en manos de los jueces, gobernantes, alcaldes o médicos, quienes pueden resolver el problema. 8. El ruego también puede entenderse como la solicitud de un favor a alguien, del cual esperamos consideración y sabiduría. 9. Acá solo participamos en la solicitud, pues nuestra mente y corazón, aunque comprometidos con una causa justa, no se conectan ampliamente con el hecho. 9. El ruego solo es una petición a la persona competente. 10. Por otro lado, la oración muchas veces no implica ruegos, pues oramos para alabar, dar gracias, reconocernos como cristianos o fortalecer nuestro espíritu. 10. Con la oración nos conectamos con Dios, un ser supremo que es omnipresente, es decir, está en todo lugar y tiempo, que además conoce nuestros corazones, pues nos ha dado la vida. 11. La oración a Dios con ruego abarca todas las dimensiones de la vida terrestre y nos conecta con el Evangelio. Es una unión perfecta de espíritu y carne. 11. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobíblico.com